Hoy en día hablábamos con Gustavo Pulti de Mar del Plata y ahora vamos a tener la posibilidad de hablar con un joven dirigente del Movimiento Evita, una referencia dentro de lo que es Lanús, lo que es el municipio de Lanús y que además es director nacional en Jefatura de Gabinete y concejal Adonoren de Unión por la Patria en... bueno, justamente en Lanús estamos hablando de Agustín Valladares, que lo hemos tenido aquí en este programa. Agustín, ¿cómo andás? Valentín Cueto y Carlos Martín, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, por suerte, un día muy, muy soleado y bonito, la verdad que es un buen... San Perón, nosotros veníamos diciendo, estamos en San Perón, en pleno San Perón. Día peronista, eso iba a decir, no quería sugestionar la entrevista, pero día peronista. Ya empezamos así, ¿qué va a ser? ¿Cómo ves lo que está haciendo la campaña en Lanús? Bueno, recordemos que tuvo una buena elección en lo que fue la primaria por lo menos y que se encaminaría por lo menos hasta donde tenemos entendido nosotros a una buena elección justamente en lo que son las elecciones generales. ¿Cómo viene Unión por la Patria en Lanús? Bueno, trabajando mucho. La verdad es que Lanús se dio un proceso ya hace unos años bastante interesante en el cual nos dimos la estrategia en los diferentes espacios de tirar las PASO, de confrontar electoralmente entre nosotros, entendiendo que eso iba a permitir robustecer un proceso político. En el 2021 ya sucedió, después de las PASO nos alineamos, no perdimos ni un voto, estuvimos muy cerca de ganar, pero el dato es que no perdimos ni un voto de las PASO las generales que hicimos. Luego fuimos a la unidad en el marco del Partido Justicialista, eso fue realmente muy importante porque construyó un ámbito común en donde las diferentes expresiones podamos sentarnos en la mesa y tener discusiones sanas en función del diagnóstico y de las propuestas para nuestro distrito. Y luego esta elección, esta elección que con mucho trabajo, todas las listas que nos presentamos, que fuimos cuatro, tanto la de Nicodás Russo, la de Víctor Regenaro, la nuestra que nos tocó salir segundos y Julián que fue el ganador, la lista ganadora, nos hemos integrado muy bien en todo este proceso, trabajando mucho, trabajando juntos prácticamente compartiendo actividades a diario. De hecho ahora estoy yendo a recorrer una fábrica muy importante, la fábrica Mendía, de pastas, que está aquí en la NUS, lo vamos a hacer junto a Julián. Y bueno, terminamos la campaña reflejando este proceso de unidad política que estamos muy expectantes de que pueda ser lo suficientemente continuamente este domingo para devolverle a la NUS, o mejor dicho, para construirle a la NUS, y junto a la comunidad, al gobierno que realmente los vecinos necesitan y merecen. La NUS es una ciudad con mucha producción también, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿cómo los afectaría un gobierno, ya sea provincial o nacional, también de Javier Milei, o de Juntos por el Cambio, que continúe en realidad Juntos por el Cambio en la ciudad? Sí, no solo la NUS, me parece que el pueblo en general, la verdad que sería muy pero muy nocivo, sobre todo como vos bien decís, al tejido productivo, porque sabemos que la presencia del Estado en todas las cadenas que hacen al desarrollo productivo es fundamental, y que ha demostrado en las potencias del mundo, ¿no? Que más crecen, que más desarrollan sus industrias, porque tiene un Estado presente en ese sentido, que aliviana las cargas, que promueve, que genera políticas que graviten sobre ese gran desafío, que es, en el caso argentino, ir también hacia la industrialización, que eso sustituye importaciones, genera dólares, pensando en materia de exportación, y sobre todo genera laburo en la Argentina, que hoy no es un gran problema la falta de laburo, sí la calidad de laburo en la Argentina, ¿no? Tenemos 6%, o sea, muy pocos, muy pocos en términos porcentuales de desocupación, sí tenemos un alto trabajo negro que está desregulado, tenemos muchos trabajadores de la economía popular, y tenemos también muchísimos trabajadores blancos, no registrados, que están también por debajo de la línea de la pobreza, entonces aparece otro fenómeno económico en la Argentina, que no solo tiene que ver con la falta de trabajo, sino con ese trabajo, básicamente, por encima de la inflación, y que permita vivir dignamente, ¿no? Pero lo que sí está claro es que ese camino se sabe que es por acá, ¿no? Que es por el peronismo, que es con Sergio Massa. Antes tenemos a Patricia Bullrich, que fue ministra de los peores gobiernos de la historia, de la democracia de acá, el gobierno de la Alianza, cuando el sistema apretó, lo primero que hizo fue achicarle el poder adquisitivo a los jubilados y a los trabajadores del Estado, luego fue ministra del gobierno Mauricio Macri, que nos hundió por muchísimos años detrás de este gran peso de la deuda, y después tenemos a Javier Muley, que más allá de lo que está a la vista, de sus particularidades a la hora de desenvolverse, a la hora de expresarse, y está atravesado por una violencia y una inestabilidad que realmente no debe tener un dirigente o un candidato a presidente en la Argentina, ¿no? Todo lo contrario, necesita tener solvencia, estabilidad, etc. Pero más allá de eso, lo que demuestra es que no tiene equipo. Un tipo que no tiene capacidad de algo, capacidad de consenso, que no podría tener puentes con el poder legislativo, con todos los sectores estratégicos que hacen al desarrollo de cualquier política, tanto privados como del Estado, como puentes con las políticas en su conjunto, ¿qué nos espera la Argentina? Me parece que está bastante claro por dónde es el camino del desarrollo, aún así, como hace nuestro candidato presidente Sergio Massa, reconociendo los errores y con mucha demencia, diciendo que se van a corregir todos aquellos errores y todas esas deudas pendientes que asumimos en 2019 en nuestro contrato electoral y que por diferentes razones no se pudo llevar adelante. Agustín, vos sabés que hablabas recién de trabajo, y bueno, yo tengo 28 años, una de las problemáticas más importantes o más acuciantes que hay en lo que es la juventud es justamente el empleo, el empleo digno, como decías recién, y es también una de las endijas por la que se metió el discurso de personajes como Javier Milei, ¿no es cierto?, en la juventud. ¿Qué nos podés decir en cuanto a la juventud, en cuanto a los jóvenes, cómo se les llega, de qué manera se les habla, para que también vuelvan a creer en un proyecto que apueste a la producción, que apueste al desarrollo, o que apueste justamente a igualar las oportunidades en el país? Sí, primero dos cosas, ¿no? Primero reconocer que los fenómenos como Javier Milei, estos fenómenos que parecían que aparecen de la nada, no aparecen de la nada, crecen en los déficits de la política. Y yo como peronista también me tengo que hacer cargo, y nos hacemos cargo de los déficits de nuestro proyecto político, que eso deja espacios, y en esos espacios crecen estos fenómenos, ¿no? La política aborrece los espacios, decía el Perón, y nosotros hemos dejado mucho, y eso permitió el crecimiento de estos sectores. ¿Qué espacio? Bueno, justamente esto que vos decís, el espacio de tener un Estado que genere, que garantice, que promueva una calidad de vida digna de los jóvenes en Argentina, con calidad de vida que implique, por supuesto, el acceso a un laburo, un laburo que te permita estudiar, si así lo decías, que te permita independizarte, ir a alquilar, bueno, hoy esas cosas son realmente obstáculos para los jóvenes. Frente a eso nace la impotencia, nace la bronca, porque uno se esfuerza, se rompe el alma, y eso no se da reflejado en el crecimiento que uno merece. Y producto de esa impotencia y de esa bronca, aparecen estos cantos de sirenas que ya sabemos dónde no determinan. Y después, por otro lado, me parece importante justamente que todos nos subamos a este debate y a esta discusión, que las nuevas generaciones y que los jóvenes seamos realmente parte protagónica de esta discusión, porque si no, el sistema político siempre lleva al facilismo, la lógica de que, bueno, si no hay contradicción, si no hay tensión, si no hay reclamo, si no hay demanda, avanzo, ¿no? La dinámica es muy humilde en ese sentido, y así sucede. Entonces creo, me parece importante empezar a plantear todos estos temas. Hoy tenemos un candidato presidente que, ayer, por ejemplo, estuve en el Estado de Arsenal, y planteaba, bueno, planteaba la incorporación de la robótica, la incorporación de la economía del conocimiento, la incorporación de diferentes ejes que hacen a pensar a los pibes, que les permite pensarse en un futuro, ¿no? La posibilidad de tener acceso a un estudio, a un aprendizaje, a determinadas herramientas que componen ese aprendizaje, que les permita insertarse en un mercado económico mejor, que les permita crecer, que les permita ascender, ¿no? Esta movilidad social ascendente, que históricamente fue lo más importante del peronismo. Porque el peronismo creo que va a ser tibetusto en ese aspecto también, ¿no? Y esto es el segundo punto. Entonces me parece importante empezar a ponerle contenido a todo esto. Bueno, hoy los empleados de las cadenas rápidas que tratan a nuestros pibes o los jóvenes que se calzan una mochila para ser repartidores parecieron que son las fuentes laborales hoy día de la juventud. Y me parece que resignamos a eso, es un problema. Porque nosotros no podemos, desde el peronismo, concebir que los jóvenes están predestinados a tener una situación laboral, un empleo, un trabajo precario. Y me parece que esa discusión de no naturalizarlo, que darlo, de poner ideas, de plantear por dónde se sale y de comprender que se tiene que salir, que eso no puede ser una naturaleza, sería un gran primer paso para demostrar que hay un peronismo que realmente mira el futuro y que apuesta al desarrollo con inclusión de todos los sectores dentro. Agustín, Carlos Martín te habla. Buen día, ¿cómo andás? Vos sabés que... Hola, Carlos, buen día. Bien, con las herramientas que lanzó ayer en el acto Sergio Massa, van a tener un rol preponderante los movimientos sociales. Dado esto que vos mismo decís, en la incorporación, en el sistema laboral más calificado, ¿ustedes ya están trabajando en esta situación? Sí, la economía popular es un debate muy interesante, que no toda la política termina de comprender. Y lo digo porque es un fenómeno bastante nuevo, que recién ahora se está teorizando sobre estos fenómenos. Massa es un tipo, bueno, muy hábil, con mucha capacidad de comprender, de empatizar y de mirar a todos los sectores de la Argentina. Creo que esa es su mayor capacidad, ¿no? Tener una mirada estratégica de todos los sectores de la Argentina. La verdad que eso lo convierte en un político de primera línea. En ese sentido, creo que hay dos maneras, ¿no? De terminar, si se quiere, con el trabajo informal. Uno es, por supuesto, teniendo una política de industrialización muy adversiva, muy seria, muy fuerte, de generación de laburo privado, porque hay un sector que hoy está en la economía informal que sí puede ser absorbido, si puede y sí quiere ser absorbido por el sistema formal. La Argentina. Yo diría que es la gran mayoría de los que hoy están dentro de la economía informal. Pero después hay otros que no. Un narrero que tiene 20 años de oficio, que tiene ya su máquina, que tiene su clientela, lo que hay que hacer del Estado en tal caso es fortalecer ese trabajo, detectar ese trabajo, fortalecerlo con el acceso al crédito, que esa regla seguramente no tiene porque es una turista de clase más baja o ni siquiera lo es, como pasa en los barrios de laburantes en la Argentina, ni siquiera está inscrito en ningún lado, no tiene acceso al crédito, no tiene la posibilidad de que el Estado lo invierta en un mercado de comercialización, que lo conecte con proveedores, que lo conecte con futuros clientes, que le dé la posibilidad también de acceder a la formación, de estrategias de marketing, de venta, etc. Es decir, hay sectores que sí deben incorporarse al trabajo, a la economía formal, mediante el proceso de crecimiento del trabajo registrado, haciendo un trabajo muy fuerte, hoy hay algunas políticas, programas, programas puentes, etc., que vinculan a la política social, digamos, a la beneficio del potencial trabajo con la economía formal, con el mercado formal, pero hay otros que laburan, que trabajan y que el Estado tiene que detectar, tiene que fortalecer, tiene que reconocerlo. Bueno, Mato también estuvo trabajando en el proyecto del monotributo productivo que se debatió en el Congreso, que responde también a este espíritu de meter adentro del sistema a todos aquellos que, a través de la economía popular, tienen un sustento, que simplemente el Estado tiene que detectarlo, mejorarlo, para que sea una fuente de ingresos digna y que esté dentro de un sistema con todas las coberturas, como cualquier trabajador argentino. Claro. Agustín, hay una cosa que me llama mucho la atención, que no lo veo en otros competidores, ¿no es cierto?, de la política, que vos ni nombrás a la oposición, y mucho menos al licenciado, te digo, al licenciado le decimos nosotros al licenciado del municipio, al licenciado de Independiente y ahora candidato, y esto me parece que está muy bueno, estás más concentrado en ayudar a Julián Álvarez a que sea el intendente que estar en la crítica fácil de la oposición. Sí, creo que es lo que necesita nuestra comunidad, de todas maneras, no he tenido ningún periodito, ni lo tengo, es decir, como lo he dicho y como recién lo planteé, lo voy a seguir diciendo, todas las veces que sean necesarias, el total abandono que sufre nuestra ciudad es abandono que es producto de un desprecio que tienen tanto Néstor Lindetti como Diego Crávez por la ciudad de Lanús, porque no son de Lanús, porque no tienen a nuestra ciudad y porque siempre eligen un plan mejor para irse de Lanús en vez de hacerse cargo de los enormes problemas que tiene nuestra ciudad, y estos ocho años nos usaron, nos utilizaron como una fuente de extracción para sus intereses sectoriales o personales en materia política y no para resolver los problemas de los vecinos de Lanús. Pero sí entiendo que el desgaste y que la debacle de la gestión es inminente, que los anuncios se lo sabemos, la gestión falla, la gestión es mala, no nos sentimos cuidados, no tenemos políticas que promuevan nuestros deseos, nuestros desarrollos, no hay absolutamente presencia del Estado local en ningún punto, pero también entendemos que esa caída no basta ni pragmáticamente ni moral ni ideológicamente para la nueva elección, porque no solo podemos apostar a la caída de nuestros adversarios, sino que estamos convencidos de que estamos construyendo un proyecto político que debe ser el mejor, porque los vecinos de Lanús necesitan tanto que no hay margen de error a la hora de si el pueblo nos vota, vota al compañero Julián Álvarez y todo este proyecto político estamos acompañándolo, no tenemos margen de error de podamos laburar y construir una gestión eficiente, porque hay un desafío mayor en Lanús, que es hacer que el peronismo sea sinónimo de buena gestión, cosa que en los últimos años no sucedió. No crees... Y la nueva generación... Sí, perdón. No, 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 justo que nombraste el peronismo, te quería preguntar si no crees que tiene que haber un reordenamiento a nivel partidario y cuáles serían esos objetivos, ¿no es cierto? Creo que hay una nueva reconfiguración de lo que es el mandamiento peronista para estas nuevas sociedades que se están desarrollando y creo que habría que hacer algo sobre lo que es el fortalecimiento y reconducir lo que es el partido justicialista, ¿no? Sí, yo creo que vamos a entrar en un proceso político diferente, que eso, en tal caso, después las modificaciones que tienen más partidarias irán acompañando a la dinámica o a los movimientos de este nuevo proceso político. Pero primero tenemos en poquitos días una elección que también va a determinar para dónde va a disparar este proceso político, por eso intentamos hasta el último minuto del domingo transmitir con mucha serenidad, pero con mucho nivel de conciencia la importancia que tiene para el pueblo argentino y el Sergio Massa será victorioso en la presidencia que hace en la provincia y para los que somos narucenses jubilar en nuestra ciudad porque lo que está enfrente es realmente peligroso y por acá, en este lado, realmente hay ganas, vocación y voluntad de transformar la Argentina. Así que vamos a dedicarnos exclusivamente a caminar, a militar en ese sentido y después en tal caso daremos los volantazos o las modificaciones que sean necesarias siempre y cuando vaya a un beneficio de las mayorías populares. Agustín, me quedan dos preguntas para hacerte, una que es bastante seria y la otra que por ahí es más relajada. Voy a empezar por la que es más seria. El 3 de octubre se cumplió un nuevo aniversario de lo que fue la publicación de la encíclica papal del Fratelli Tutti, ¿no es cierto? En ese sentido, en Argentina en los últimos meses se ha visto un maltrato muy fuerte hacia la figura del Papa Francisco o Bergoglio para nosotros los argentinos, pero bueno, del Papa Francisco por parte de Javier Milei. ¿Cómo se siente desde alguien cristiano justamente? ¿Cómo ve este ataque hacia la figura de Francisco? Una persona que por cierto lo vemos hoy en día el esfuerzo inmenso que está haciendo para calmar las aguas en Medio Oriente, para calmar las aguas en Ucrania, para calmar las aguas en cada lugar donde hay un conflicto que se lleva puesto a víctimas civiles. El otro día lo hablaba también con varias personas de fe, lo hablaba con el obispo de aquí de las diócesis también. Por supuesto que mucha bronca, ¿no? Yo como, más allá de mi condición de católico, el Papa Francisco es la única voz con fuerza en la humanidad que plantea una salida no destructiva de estos laberintos en los que está la humanidad hoy día, que habla de la solidaridad, que habla del crecimiento armónico, que habla de la casa común, que habla de la paz, que habla en contra de los imperios, que habla con una lucidez increíble sobre el rol, una lucidez crítica sobre el rol de los medios de comunicación en términos globales. Nosotros, los argentinos, debe ser también por los intereses que se juegan acá en relación al grupo de Francisco, no terminamos de dimensionar la obra gigantesca, humanitaria revolucionaria que está llevando adelante Francisco. Es realmente increíble. Y el otro día un compañero me decía que las obras de los papas se ven años después. Y eso se ve también porque los hombres que está dejando en el mundo, los obispos, estas nuevas modificaciones, estos debates que se dan en el mar del seno de la iglesia, apunta realmente a transformarla para hacerla más acorde a las necesidades de hoy en día y también a las características de las sociedades hoy en día. Entonces, por un lado, me genera realmente mucha bronca, me generó bronca. Pero después, analizándola con un poquito más de racionalidad, demuestra una vez más lo que es Javier Milay, ¿no? Un tipo que lo que hace es confrontar de una manera obscena, sin calidad ni nivel intelectual, contra un jefe de Estado. Si no lo querés ni nivel desde el punto de vista religioso. Contra los jefes de Estado más importantes del mundo. En esas manos está la Argentina si Javier Milay es presidente. Un tipo que se va a pelear con todo el mundo, que no va a poder construir consensos, que no va ni siquiera a aplicar el pragmatismo de hacer lo que a la Argentina y a los argentinos le convenga por encima de todas esas doctrinas raras que tiene metidas en la cabeza. Así que eso fue lo que sentí. Por un lado bronca y por otro lado un poco de lástima, porque es un tipo que claramente no está preparado para los roles que se está postulando. Completamente. Y ahora te hago la pregunta más descontracturada, como para terminar más tranquilo en la entrevista, ¿cómo te fue con Guillermo Moreno? Que vi que estuvieron juntos para celebrar también los 40 años de la democracia. Bueno, Guillermo es un personaje, un personaje pero viste que una de nuestras máximas si es para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Y la verdad que yo realmente creo en eso, lo practico desde mi patria chica de acá de Lanús, me llevo bien con todos los peronistas que estén en esta vereda y otros todavía no, pero ya están cada vez más cerca. Hablo de Unión por la Patria, pero trabajo mucho para que Unión por la Patria y para que el peronismo de Lanús sea muy grande. Y en ese sentido también nos reunimos con Guillermo con quien fue su candidato a intendente de Lanús porque bueno, no les tocó pasar el piso de las PASO pero sabemos que tuvo que tiene un proyecto político interesante, cosas que coincidimos, cosas no tanto pero no voy a desconocer su peronismo y que además tuvo un volumen electoral importante, entonces queremos que esos votantes también se hayan reflejados en nuestra opción en Lanús, así que ese fue un poco el sentido de la reunión. Muy interesante Agustín el tema que estás planteando porque para nosotros creo que no sobra un solo peronista en esta gesta y ustedes lo están demostrando con Nicolás Ruso, con Julián, vos, abriéndole los brazos a todos los compañeros y realmente es algo para imitar. Esperemos que esto se pueda seguir desarrollando para adelante que Lanús en este caso sea un faro para muchos otros distritos que muchas veces caen en el pecado de no acompañar y todos sabemos que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Así es, pero nosotros estamos acompañando sino nos sentimos realmente muy protagonistas de todo esto, no solamente un mero acompañamiento sino que hemos tomado la decisión y también los compañeros que ganaron así así lo plantearon y así nos recibieron de trabajar mancumuladamente. La verdad que la experiencia de Lanús lamentablemente no se vea reflejada en otros distritos donde hubo procesos de paso así que bueno, esperemos y estoy alogado también con Julián que lo veo muy bien, lo veo muy sólido, realmente lo veo muy bien espero que se le dan la oportunidad de ser un gran intendente para nuestra ciudad que hicimos todos los deberes hicimos todo lo que teníamos que hacer y esto en Lanús no fue producto de un invento de laboratorio ni de un dedazo ni de un paracaídas fue producto de un debate de la militancia peronista donde participó el pueblo en su conjunto y estamos muy contentos de lo obtener y bueno, ojalá que este domingo los resultados nos acompañen trabajamos y seguiremos trabajando para que así sea. Agustín, hemos llegado hasta el final de la entrevista porque nos hemos quedado sin tiempo tenemos todavía algunos compromisos el domingo te vamos a llamar